¡Eh! 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 Y se la damos en 3, 2, 1 Hey, no sé, habla Pifal, ¿con qué le pasa? Con ese flow tú te sientes la amenaza Estás agrandado aquí enfrente de la plaza Pero tranquilito que a las 10 te me vas a casa Estoy a casa pero con el campeonato Diciéndole a mi mami funcionó desde hace rato Porque que hace tiempo no practico los formatos Ahora que estoy en el street hace tiempo Dejé la lacto La lacto que me dice este cabrón Se nota mamahuevo que tú eres un lambón Dice que vuelve a la casa Con el campeonato y le pasa como a Y te juicio y pasó la confusión Pasó la confusión y le tira Black Pifalco que supuestamente Él anda de agrandado Si ustedes presumen de estar ganando Yo me pregunto como ellos Se preguntan cuando Te llevas el trofeo, te llevas el money Te llevas la trayectoria Te llevas un grammy, te lo llevas pa' tu casa Y le dijiste a tu mami Lo primero fue, mami, Abraham llegó a Miami ¿Qué p***a es porque los dos me tiran? ¿Por qué los dos tan solo contra mí? Y esa ira, allá lo comprendo Soy talentoso en la rima El árbol que más fruto tiene es el que más piedra le tira Pero tú no tienes brillo Lo siento, en esto te apago a los cigarrillos ¿Por qué te tiro nada más a ti? Te lo explico mi amigo Es que Abraham Lincoln siempre ya lo tengo en el bolsillo Lo tenés en el bolsillo En el bolsillo tenés el dinero, nene Porque te pagan lo que pueden Pero no a toda la gente le pagan lo que deben El mejor albañil tiene casa sin paredes Yo, 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 yo Se lo damos en 3, 2, 1 Ya, hermano, no sé por qué Tú te aterras Sí, sí, porque tú te aterras No tienes paredes pero es un hijo de perra Porque en su mente todas las paredes se le cierran Se le cierran las paredes, claro, bro Porque ahí es donde sale la mejor composición Recuerdas una cosa Te voy a intimidar entre cuatro paredes Desde cuando inspira la soledad Él se va a victimizar A Honor tú le hablaste de cobrar Y a mí de cuándo me va a pagar Parece Shakira, solo sabe llorar Toda la mierda solo vale solamente de facturar Yo sé llorar y tú gritar porque eres un gritón Deberías bajarle un montón Tengamos un debate, tengamos una discusión En la que tú gritas mucho pero yo tengo razón Hey muchachos ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? ¡Batallos! 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 Ok, Ronnie Vamos Estamos listos en los brazos No hay más agua ¿Quieren más? Bueno, vamos a ver que hay un saludo No hay más Ok, muchachos A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva ¡Batallos! ¡Batallos!